Estamos a los pies de uno de los proyectos industriales más importantes de Europa. Se trata del sistema electroproductor del Tamega, una gigabatería formada por tres presas y tres centrales. Cuenta con una potencia total instalada de 1.158 megavatios, lo que supone un aumento del 6% de la potencia eléctrica del país. Almacenar la energía para utilizarla cuando más se necesite es un factor clave para avanzar en la transición hacia un sistema sostenible, fiable y que no requiera depender de terceros. Ubicadas en la cuenca del río Tamega, un afluente del Duero, generarán energía limpia para 440.000 familias. Y como decíamos, lo destacable es que son capaces de almacenar la energía que consumirían 11 millones de personas en 24 horas, más que toda la población de Portugal. Las renovables son más que necesarias, tanto para combatir el cambio climático como para asegurar la estabilidad energética y económica de la región. Gracias a esta gran obra de ingeniería no solo se ha impulsado la economía del país y su empleo, sino que también se evitará la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. Orgullosos de seguir promoviendo proyectos tan innovadores como este por todo el mundo. Por ti, por el planeta.